hola buenos días buenas tardes o buenas noches depende de cuando miráis este vídeo por los que no me conocen soy la xavi en mi canal trato de todo lo que me pasa por la cabeza así que hoy os traigo un nuevo vídeo sobre traducción de doctor se vi de inglés a español vale el vídeo de hoy trata de la ayurveda y un poco de las especies de la hierba bueno un poco de algunas especies de la ayurveda vale no sé la imagen que tenéis de la ayurveda y entonces pues doctor se vi tiene totalmente otra visión de la ayurveda así que es interesante escuchar así que os dejo con el vídeo de doctor semi en 1979 1978 me encuentre con un chico joven en los ángeles cuy cuando un etno botánico le pregunté qué es lo que está estudiando me contestó medicina china y le conteste pareces chino murió me encontré con otro chico negro en chicago doctor sidney le pregunté qué es lo que estás estudiando me dijo estoy estudiando homeopatia le dije pareces a un británico murió vi a doctor kite que era responsable de encontrar mi sitio en nueva york era este tipo de chico le pregunté qué es lo que estás estudiando me dijo ayurveda pero la ayurveda ofrece crema y leche de vaca ofrece curry que contiene polímeros que son malos no lo sabe que un tercio de la populación mundial que tiene diálisis son indios doctor k me contestó qué tipo de estupidez me estás diciendo y le dije estupidez un tercio del mundo es paciente de diálisis son indios porque comen curry y curry está hecho con polímeros que es un polímero cúrcuma páprica y comino no existe ninguna planta que produce de comino o cúrcuma o páprica son producto de laboratorio que te van a hacer daño pero los indios no saben esto y doctor kites no tiene ni idea termino con la máquina de diálisis y murió qué es lo que representó el equilibrio bio mineral africano bueno pues espero que os ayude un poco por el tema de la ayurveda porque mucha gente habla de la ayurveda y este lado de la ayurveda yo personalmente nunca había escuchado a el mal el lado malo de la ayurveda al no ser que sea a través de doctor se vi no diga que él tiene toda la razón pero hizo bastantes estudios y estas cosas el curó bastante personas así que no sé espero que os ayudo y nos vemos en otras vídeos espero que os cuidéis mucho y hasta el próximo vídeo adiós un saludo